Un arriero en el camino que me enseñó mi destino que era rodar y rodar Rodar y rodar Y luego vino Otro arriero y me dijo que no hay que llevar primero si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey El rey ¡Vamos ahí! Esto es la invasión mexicana al centro de Europa y Alemania en particular No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Vamos ahí! ¡Bravo!